Ser mujer joven talento me ha dado la oportunidad de mostrar todo lo que sé. De conocer a más mujeres con talentos maravillosos. Este premio significa mucho. Me hace sentir una mujer valiosa. Autónoma. Es un premio que reconoce nuestros derechos. Y resalta todo lo que podemos aportarle a la sociedad. En nuestro país hay millones de mujeres talentosas. Como nosotras. Como tú. Queremos que tu talento también salga a la luz. Suscríbete. O invita a otras mujeres talentosas a que lo hagan. Si tienes entre 16 y 25 años, inscríbete del 4 de junio al 2 de julio en las siguientes categorías. Liderazgo y organización. Cultura física. Artes audiovisuales y fotografía. Ciencia y tecnología. Emprendimiento empresarial. Medio ambiente. Descarga el formulario o inscríbete por internet en www.medellin.gov.co. Informes 385-5772. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Medellín, un hogar para la vida.